De cierto os digo, que ningún profeta se ha aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Zarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Nahamán, el Sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. Palabra del Señor. Mis hermanos, ¿en qué consiste que nosotros seamos templos de Dios? En que nuestro corazón sea un lugar donde verdaderamente reina el Señor. Que nuestro corazón no sea un mercado. Pues, para que nuestro corazón sea un templo de Dios, necesitamos no poner resistencia, no poner esa dureza de corazón ante el actuar de Dios. El Señor Jesús nos dice, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué? Porque estaba percibiendo el rechazo de su pueblo. Es el Señor entonces que nos invita a que nosotros seamos suaves al actuar de Dios. Y es así que dice que una viuda de Zarepta fue quien recibió las bendiciones de Dios en tiempo de hambre. Fue Nahamán, aquel general de Siria, que recibió las bendiciones de Dios cuando también dobló Nahamán su corazón. Porque también Nahamán era un hombre, por ser general del ejército, un hombre duro. Y cuando el profeta Eliseo le mandó que hiciera una cosa pequeña, lavarse siete veces en el río, él no quería, pero después fue aconsejado y aceptó. Y por esto cuando uno dobla su corazón y acepta a Dios, las cosas son diferentes. Nahamán quedó totalmente limpio de su lepra, su piel como un niño nos dice la palabra. Mis queridos hermanos, también nosotros a veces ponemos resistencias al amor de Dios. Por esto el Señor Jesús nos invita hoy a que seamos templos verdaderos de Dios, alejando de nosotros toda dureza de corazón y toda resistencia. Que seamos más disponibles a la escucha de la palabra, pongamos más en práctica la palabra de Dios y vivamos como verdaderos hermanos. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos ustedes.